La conciencia ecológica continúa vive en los líderes comunitarios de Neiva. Neiva necesita, por las temperaturas altas que tiene esta ciudad, por supuesto, un respiro, una oxigenación. Neiva necesita que nosotros como ciudadanos podamos plantar cada día un árbol, podamos tener un cuidado, una protección, una conservación en este sector del medio ambiente. La siembra de plantas, céspedes y especialmente de árboles cambian el panorama de la ciudad, ayudan a disminuir la alta temperatura y a que exista más oxígeno para la humanidad. Que este parque fuera y que es un pulmón para la comunidad y también es para Neiva. Y la verdad es que estamos interesados en el concurso y en empellecer más el parque. El concurso Neiva Amigable con el Medio Ambiente, Parques y Zonas Verdes, organizado por la personería de Neiva, ya cerró su convocatoria y cerca de 40 comunidades se inscribieron en los sitios que están protegiendo. Nos hemos encontrado con parques que tienen utilización de recursos renovables, como llantas, como botellas plásticas, de pronto pintura dentro de esos materiales. Estamos analizando el sacrificio, el esfuerzo, hay algunos que ya tienen mucho trabajo de antaño, que ha sido, hay que también rescatarlo, pero también queremos valorar la iniciativa a las personas que en este preciso instante le han dicho sí y han colocado su granito de arena comunitariamente. Muchos parques de la ciudad prácticamente son un desierto y apenas empieza el proceso para transformarlos, para recuperarlos en pro del medio ambiente. Sembrando árboles ganamos bastante porque podemos tener la frescura, tanto las personas que vivimos alrededor como las personas que puedan visitar aquí el parque y el polideportivo. Otros parques y zonas verdes existen desde hace varios años y las comunidades que viven alrededor trabajan intensamente para mantenerlos. Recuerde que un solo árbol produce oxígeno para dos seres humanos. Nosotros sembramos 50 árboles más y están sembrados en la zona verde, están sembrados aquí en el parque, están sembrados en la carrera 33, en todo donde existe zona verde, ahí estamos sembrando un árbol. Para poderle entregar un pulmón verde al interior de los barrios y comunas, aquí en la ciudad de Neiva. Una vez se han visitado todos los parques y zonas verdes, las comunidades empezarán a promocionarlos en redes sociales. Los que obtengan mayor aceptación entre el público tendrán la posibilidad de ganar. Se sabe que vamos a premiar al que más la interacción tenga en un término determinado periodo de tiempo de la gente que vote por su parque y de otra manera también vamos a traer un juicio de expertos que logre identificar el otro parque ganador. En el mes de octubre debe haber alguna variación entre lo que encontramos hoy y esas condiciones que ya son las finales para poder determinar cuáles van a ser nuestros dos ganadores. ¡Gracias!